Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo viaje, donde en esta oportunidad visitaremos las 7 maravillas del mundo antiguo y descubriremos parte de su historia. Si te gustan estos temas, te invitamos a quedarte hasta el final del video, darle like, suscribirte y apretar el botón de la campanita para enterarte de todas nuestras novedades. Así que ponte cómodo, porque nos vamos rumbo a nuestro primer destino, Egipto. La Gran Pirámide de Giza Es la más antigua y la más grande de las tres pirámides que se encuentran en la meseta de Giza, en Egipto. Fue construido durante el reinado del faraón Khufu en el siglo XXVI a.C. La altura original de la pirámide era de 146 metros, pero actualmente mide 138 metros debido a la erosión y al saqueo de piedras que ha sufrido a lo largo de los siglos. La Gran Pirámide de Giza es una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo y se cree que se construyó como un mausoleo para el faraón Khufu. Se estima que la construcción de la pirámide se desarrolló durante alrededor de 20 años y se necesitarían aproximadamente 100.000 trabajadores para llevar a cabo la tarea. La pirámide está compuesta por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 80 toneladas. La Gran Pirámide de Giza sigue siendo un misterio para los arqueólogos y los científicos, que aún no han descubierto cómo se construyó exactamente. Pero a pesar de esto, sigue siendo una de las maravillas más impresionantes del mundo y una atracción turística popular en Egipto. El Faro de Alejandría Fue una torre de piedra construida en el siglo III a.C. en la ciudad de Alejandría, en Egipto, para guiar a los barcos en el puerto y ayudar en la navegación nocturna. La torre medía aproximadamente 120 metros de altura y estaba cubierta de mármoles y estatuas. En su cima había una hoguera encendida por las noches para guiar a los barcos y se decía que su luz era tan brillante que podía ser vista a una distancia de 50 kilómetros. El Faro de Alejandría fue destruido en el siglo XIV d.C. por un terremoto y hoy en día quedan apenas restos de él. Sin embargo, su legado continúa en la forma en la que se adquirió como modelo para la construcción de faros en todo el mundo. Nuestro segundo destino es Irak. Los jardines colgantes de Babilonia Era un jardín impresionante y exótico, construido en la antigua ciudad de Babilonia, en lo que hoy es Irak. Fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. como una muestra de su amor por su esposa, quien añoraba los jardines de su tierra natal. Los jardines colgantes eran una serie de terrazas superpuestas, construidas en una estructura piramidal, cada una sostenida por columnas de ladrillo cosido. Cada terraza estaba cubierta de tierra y plantas y se regaba mediante un complejo sistema de riego que involucraba el uso de norias y canales de agua. La belleza y la exuberancia del jardín lo convirtieron en una de las maravillas más famosas del mundo antiguo. Si te está gustando el video, te invitamos a quedarte hasta el final del mismo. Dale like, suscribirte y activar el botón de la campanita para enterarte de todas nuestras novedades. ¡Continuamos! Nuestro tercer destino es Turquía. El templo de Artemisa en Efeso Era un templo griego antiguo dedicado a la diosa Artemisa. Fue construido por primera vez en el siglo VI a.C. y se convirtió en uno de los templos más grandes y elaborados del mundo antiguo. El templo estaba compuesto por más de 100 columnas de mármol, cada una de las cuales medía más de 18 metros de altura. También tenía una estatua gigante de la diosa Artemisa, así como una gran cantidad de obras de arte y tesoros. Hoy en día, apenas quedan restos del templo de Artemisa en Efeso, ya que gran parte de la estructura fue destruida por terremotos y saqueada por los conquistadores. El mausoleo de Alicarnaso El mausoleo de Alicarnaso fue un monumento funerario construido en la ciudad de Alicarnaso, en la actual Turquía, en el siglo IV a.C. en honor al gobernante Máusolo y su esposa Artemisa. El mausoleo tenía una altura de unos 45 metros y estaba decorado con relieves, estatuas y esculturas de mármol. Se encontró en lo alto de una colina y se podía ver desde lejos, convirtiéndose en una atracción turística para la ciudad. El mausoleo de Alicarnaso fue destruido en el siglo XV d.C. durante una invasión y hoy en día apenas quedan restos del monumento. Nuestro cuarto destino es Grecia. Estatua de Zeus en Olimpia La estatua de Zeus en Olimpia era una de las maravillas del mundo antiguo, una estatua gigantesca del dios griego Zeus, construida en el siglo V a.C. por el escultor Phidias. La estatua medía aproximadamente 13 metros de altura y estaba hecha de marfil y oro. Se sentaba en un trono de madera de cedro, decorado con marfil, oro, ébano y piedras preciosas. La estatua mostraba a Zeus sentado en su trono con una corona de olivo en la cabeza y una estatua de Niké, la diosa de la victoria, en su mano derecha. En el siglo V o VI d.C. la estatua fue destruida en un incendio y hoy en día apenas quedan restos de ella. Coloso de Rodas en la isla de Rodas El Coloso de Rodas fue una estatua gigante de bronce del dios griego Helios, construida en la isla de Rodas en el siglo III a.C. para conmemorar la victoria de la ciudad sobre sus enemigos. La estatua medía unos 33 metros de altura y se erigía en el puerto de la ciudad, donde los barcos entrantes pasaban entre sus piernas. La estatua fue construida por el escultor Carés de Lindos y tardó aproximadamente 12 años en completarse. El Coloso de Rodas fue destruido después de solo 56 años de existencia debido a un terremoto que sacudió a la isla en el año 226 a.C. La estatua se derrumbó y quedó tumbada en el suelo durante siglos hasta que fue desmantelada por los invasores árabes en el siglo VII d.C. Y hasta aquí llega este paseo por las 7 maravillas del mundo antiguo. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para enterarte de todas nuestras novedades. Si desean ver algún destino en especial, por favor háganoslo saber en la caja de comentarios. Como siempre, les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.